Mirá, 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 ahí tenés la imagen que va saliendo de nuestro Jimmy, de ese pejerrey frito, con esa mandioca también frita, un arroz con queso espectacular. Me encanta este plato, presentamos a Luisa Chucarro. ¿Cómo anda, maestro? Todo bien. ¿Cómo anda? Gracias por venir primero. No, gracias a ustedes. Su primera vez en Cocineros Argentinos. Primera vez. ¿Conocías el programa? Sí, 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 claro que sí, sí. Tenemos que arrancar bien. Sí, sí, bueno, buenos amigos y gente querida. Bueno, 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 gracias y ahora ya vas a empezar a hacer este plato. Bueno, vamos a hacer una súper milanesa de pejerrey, un pez de río, tanto podemos encontrar en lagunas. En lagunas también. Sí, podemos encontrar también parte en el mar. Exacto. Por ahí la diferencia que podemos encontrar es que uno sea un poco más grasiento que el otro, o sea que tenga un poquito más de grasa. Estamos hablando de un pescado noble, suave, no es tan invasivo con los olores y va súper bien. Ahora en Semana Santa podemos, más ahora que lo que es otoño, invierno, podemos aprovechar porque es donde más producción hay. ¿Donde más producción hay? Sí, y lo bueno que tiene esto es que consumimos en pesca controlada. Está buenísimo eso. Entonces, a veces por ahí nosotros no sabemos qué estamos consumiendo y por ahí dentro del Ministerio de Agricultura tenemos una tablita donde está separado por en otoño, invierno y vemos qué pescado podemos consumir. Está bueno entrar a la página del Ministerio de Agricultura y Pesca, obviamente, y encontrar eso que está diciendo Luis, que está buenísimo para pescar que sea sustentable, a conciencia, obviamente, y cuidamos nuestro mar también. Totalmente. O nuestro río, porque como dijo Luis, el pejerrey está en Lagunas, acá en Provincia de Buenos Aires, bueno, en todo, en Corrientes, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa. Sí, totalmente así es. Entonces, ¿usted qué le va a hacer al pejerrey? Ahora vamos a marinar. Bien. Primero, obviamente, le sacamos la piel. Primordial es sacarle las escamas. Normalmente vamos a comprar un pescado entero. ¿Por qué tenemos que comprar un pescado entero? ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros estamos viendo la calidad del producto y vemos que sean frescos. Exactamente. Porque lo que pasa a veces es que si te dicen que estás comprando un pescado fresco y está por ahí congelado. Puede haber estado congelado. Total, así. Entonces, pescado entero siempre. Y una de las razones y las recomendaciones es que consumamos lo que es de temporada. Ahora viene el pejerrey, de igual modo también estamos hablando de la mandioca, que es un producto muy noble, que se desconoce el uso, y hay miles de variaciones, de recetas, algo clásico, y sobre todo es económico. Bien, es muy económico y ahora nos vamos a meter en la mandioca. Y gracias por este noble pejerrey. Perfecto. Vamos a arrancar con el marinado. Sí. Más o menos unos 20 minutos, no más que eso, porque... Es muy chiquito y finito. Y hay gente que te dice que tenés que marinar 4 o 5 horas, es mentira. Porque lo que no absorbió el pescado en sus 20 minutos no absorbe más. ¡Buen dato! Y lo único que hace, lo sobrehidratas. Me gusta el dato, ¿eh? Entonces, solamente 20 minutitos. Solamente 20 minutos y... Y ya va bien con el... Ya con el... Rayadura. Rayadura. Cuando vamos a hacer pescado, siempre rayadura, no jugo. ¿Por qué? Porque el jugo lo que va a hacer es que lo va a desprender el marinado. Excelente. Bien, ¿eh? Obviamente cada uno le pone lo que quiere. Le podemos poner un poquito de ajo, sí. Póngale, póngale ajo. Ajo, el infaltable. El infaltable. Comino también. A mí me gusta particularmente. Mirá vos, comino. Mi receta, familiares siempre van comino. Mirá, me sorprendés. Nunca relaciono el pescado con una marinada de comino. Sí, comino es... Lo voy a probar, ¿eh? Sobre todo para lo que es pescado, comino, un poquito de cilantro también va muy bien. Sal, pimienta. Está bueno, che. Toma acá, pimienta. Sal, pimienta. Tengo sal entre fina, ¿te va? Sí, perfecto. Sí, contanos, Luis, mientras estaba marinando este pescado espectacular. Me sorprendió. Sí, obvio. Ingratamente con el comino ahí. Cada uno le pone el marinado que quiere, pero para mí el comino va súper bien. Hay gente que es medio... Lo voy a probar, amigo, lo voy a probar. Y un poquito de leche. ¿Y leche? Un poquito de leche. Apenas como formando una pastita no hace falta que se inunde ni que flote. Esto es secreto de mi tía. Sí, me está sorprendiendo, ¿eh? Bueno, me sorprendió el comino. Un poquito ahí. Y también el toquecito ese de leche para que se produzca ahí una pasta. Mientras hacemos eso, el marinado clásico, o sea, una inglesa clásica. Pan rallado, harina y huevo. Pero todo el sabor, todo el sabor estamos acá. Te escuché, te estoy escuchando, la gente te está escuchando en su casa. Y nombrás con ese lindo acento que tenés. Mencionás mucho a tu familia. Contanos un poco tu historia, tu recorrido. Mi familia, mi recorrido es prácticamente en... Me crié y me formé. Mis primeros pasos fueron... Mientras seguimos hablando y te voy empanando. Por supuesto, por supuesto. Naciste en Paraguay. Nací en Paraguay. ¿Dónde, che? En Pilar. Justo limita con el lado argentino. Ajá. Sí. Mientras dejamos esto, pasamos por harina. Perfecto. Harina. Harina. Después pasamos por el huevo. Metemos mano. Me encantó, che. Para que te voy a... Espera, vamos a poner así lo trabajas. En serie. Sí. Ahí. Tiqui-tiqui. Y esto. Ahí está. ¿El huevo no lo batís? Sí, sí, sí. Ah, batí un poquito. Acá también le podés poner un poco de perejil, un poco de cilantro, un poquito más de sal para que... Sí. ...requificar los sabores. Pero ahí... Acá está. En la marinada estaba... Vamos acá. Secreto. Harina, huevo. Harina, huevo, pan rallado. ¿Le quieren poner pan, con le pueden poner pan, con le pueden poner polenta, le quieren poner polenta, va también. Sí, sí, sí. O probar otro tipo de harinas también, ¿no? Sí, obviamente. Podemos ponerle también un poco de copos de maíz, podemos ponerle... Se puede jugar mucho con muchos rebosados. Avena. Con muchos rebosados, totalmente. Con harina de arroz, por ejemplo. Harina de arroz. Luis, bueno, contame, ¿naciste en Paraguay? Sí, por razones familiares nos fuimos a Formosa. ¿Cómo entra la gastronomía entre traje y traje, entre la familia? Y uno de los platos tradicionales que tenemos cerca del río y siempre es la pesca. La pesca, ¿no? Siempre es la pesca. Se impone. Se impone la pesca en alguna... En algo a la parrilla, un dorado a la parrilla, un surubí, boga. Frito también, ¿no? Sale mucho. El pescado frito va muy bien allá. Con mucho limón no necesitas demasiado material. Demasiado material. No, nada de eso. Lo pasan con un poco de harina y se fríe. Un poquito de harina, chau. No, a veces ni siquiera harina. Una marinada así, con la leche, va. Y sale directamente a la fritura. Sí, sí, va súper. Sí, ¿y se cocinaba mucho en tu familia? Se cocinaba mucho. Mirá. Una de las referencias es mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, sí. Mi mamá, mi mamá tiene que salir a trabajar. Y bueno, yo me quedé en la casa con mi hermano, mi hermano Cristian. ¿Menor, menor? Menor, menor. Y era cocinar y nada. Y ahí como empecé mis pasos. Y después a los 17 años me vine para acá. ¿Te viniste a los 17 años y ya te... Terminé la secundaria, me vine acá a estudiar medicina, de lo cual... Mirá, mirá, nada que ver, nada que ver. Me dediqué como un tiempito en el ámbito de salud y... ¿Te diste cuenta que la medicina... No, en realidad empecé como mis primeros pasos trabajando en una cafetería, haciendo fin de semana. Mirá. Para parar los apuntes y demás y... ¿Haciendo café? Haciendo café. Porque anteriormente... Es hermoso. Anteriormente, lo del barismo es... Dentro de todo es algo nuevo. Te estoy hablando de 2005, que era por sector y tenías que hacer café. Sí, yo la voy. Y no sabía. Y recuerdo que mi primer... Sacarlo bien espumoso. Sacarlo bien espumoso, que te pidan el mitad y mitad, el cortadito. Esto voy a ir... Sí, ¿te lo saco? Sí, por favor. Sí, vos lavate tranquila mano. Estamos charlando, che, lindo charlar con cocineros y descubrir también su... Cómo fue despertándose la pasión, ¿no? El hombre vino a Buenos Aires de su formosa y empezó con medicina y se fue conectando con un bar haciendo café y mientras café viene, café va, obviamente había platos que salían. Totalmente. Y bueno, y como que a mi familia no le gustó mucho que me dedicara a la cocina. Hubo algo ahí... ¿Vamos por la mandioca, te parece? Sí, vamos con la mandioca. ¿Te paso? Dale. Dale. Mirá, te paso mandioca. Venga, hacemos ahí un laburito con la mandioca y explicamos bien... Dos formas de... No sé, un cuenquito, algo para... ¿Qué querés? Para pelar. Ah, un cuenquito, te lo doy. Acá te vamos. Ya vamos a tener todo ordenadito acá con las cosas. La mandioca, que es un tubérculo que muchos no conocemos, primero que nada... Atentí a esto, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, justo nos tocó. Una que no está... Pero bueno, por ahí sí. Decílo, decílo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos y vemos una mandioca súper linda, ¿no? Que lo ves como blanca y no todos los verduleros quieren abrirlo. ¿Por qué? Porque se vuelve a secar. Entonces, pero vos no te das cuenta si la mandioca realmente es buena. Más que nada a veces tiene como unas pintitas verdes... Sí. ...cuando no está buena. Y acá, por ejemplo... Ya te das cuenta en esta parte, en la punta... Sí, esta también. ...que lo que dijo recién Luis, que si tiene algunos puntitos ahí que aparecen ya te da como la... Acá, por ejemplo, lo rompimos y se ve bien blanco. Así tiene que estar. Así tiene que estar. Y nos garantiza de que va a ser una mandioca... Mirá, vamos un sí y un no de una mandioca. Mirá, esta que tengo yo, esta que tengo yo, no va. Esa que tiene Luis ahí, que ahora la va a mostrar, esa es la mandioca fresca. Está bueno hacer el ejercicio para... Una de las formas de la... ¿Puedes agarrar un pelapapa? A ver. ¿Puedes agarrar un pelapapa y lo pelás? O si no, con mucha paciencia levantás ahí, tiene como una pequeña membranita, digamos. Sí. O sea, cuando tu mamá te castigaba, te mandaba a pelar mandioca. Mirá, mirá. ¿Ves como que tiene ahí una capita? Un escarmento con la mandioca. Y que no se te rompa la cascarita, ¿eh? O sea, la... ¿Ven? Pero veo que sacás la piel y sacás un poco más también. Sí, sacás como... Ahora porque se nos dificulta un poco. Pero en realidad vos tenés que levantar esa membranita y sale solo. Se ve perfecto, ¿eh? Se ve perfecto ahí. El primer plano ahí, que está bueno. ¿Ven como que tiene eso? Bien, bien. Porque si no le sacamos esto, la mandioca no va a ser blanda del todo. Excelente. Entonces lo tenemos que sacar sí o sí. Y si le entran con el pelapapa, ustedes tienen que fijarse de que no le quede nada. Una vez listo esto, lo pueden hervir. ¿Lo saco todo? O sea, lo saco todo, lo hiervo. Te pregunto, Luis, querido Luis, buena la mini clase que diste de cómo darse cuenta de una mandioca fresca, cómo pelarla. ¿Yo puedo cortarla y mandarla a la fritura directamente? Sí, sí, sí. No necesitas hacerle un... Para hacer esos chips van crudos. Van crudos. Van crudos. Bien finitos. Van finitos. Si vos querés hacer tipo bastoncitos, lo podés blanquear un poco. Recomendá blanquearlo. Lo podés blanquear un poco. Porque esto ya está caliente, sí. Esto entra y sale prácticamente. Ajá. Entonces, mandioca. ¿Esta acá? Perfecto. Perfecto. Esta está a buena temperatura. Vamos. Metemos ahí y separen por las dudas porque con el almidón se puede pegar. Claro, claro. Pero vos partís de la... Para hacer estos chips de mandioca, mandioca cruda. Mandioca va cruda. Lo fileteas finito. Bien finita. Cuchillo, mandioca. Lo que tengas. Perfecto. ¿Te sobró mandioca? Lo querés hervir. Por ejemplo, en toda la parte litoral, la mandioca se come como pan. O sea, no tenés pan en la comida, tenés mandioca. Es pan. Es como el pan. O sea, te aporta energía. Estamos hablando de un carbohidrato. O sea, ven. Y siempre tratando de mover porque si no se pone marrón enseguida. Muy bueno. Y al final, al final va la sal. Nunca antes. No, nunca antes porque lo vas a ablandar todo. Bien. Con todo. Sí. Con todo lo mismo eso. Pero está buenísimo. Bueno, y así hay miles de opciones. Si vos lo querés hervido, lo hervís. Te sobró mandioca, lo cortás. Lo saltás un poquito en una sartén. Huevo, cebolla verde o perejil y queso y va. Y va. Mandioca, gnocchi de mandioca. Gnocchi de mandioca va muy bien. Son riquísimas. Estamos en temporada de Semana Santa. La chipa, el bellú. O sea, es toda base de fécula de mandioca. Exactamente, amigo. Qué buena la mandioca. Es el pan de... Sí, sí. Es económico. Estamos hablando de muy barato y a veces no aprovechamos en la temporada. Está buenísimo. ¿Ya arranca la temporada? ¿Estamos en temporada de mandioca? En realidad la temporada de mandioca es casi todo el año. Es casi todo el año. Casi todo el año. Le viene muy bien en los días de mucho calor. Ajá. O sea, tiene que ser un intermedio porque si hace mucho calor, no crecen. Si se llueve mucho, se pudren. Entonces, como tiene que haber un intermedio. Ahora justamente estuvimos con sequías y también hubo épocas de mucha lluvia. Entonces, como por ahí no ayuda mucho. Eso dejamos ahí. Dejamos que se frían entonces. Dejamos ahí. Los chips de mandioca. Los chips de mandioca. Arrancamos con nuestro arroz. Me gusta mucho el plato porque ya cuando hay arroz que tiene... El arroz, o sea, una de las recetas siempre clásico, clásico, arroz con pescado. Siempre va. Sobre todo en mi familia. Arroz con mucho queso. Le decimos arroz quesú. O sea, lleva mucho queso. ¿Arroz quesú? Sí, sí. En guaraní sería quesú. Es queso. Es queso. Entonces, esto va con mucho queso. O sea, es un arroz irregular. O sea, no esperes que te quede súper graneado. Te va a quedar como un arroz untuoso. O sea, cucharable, digamos. Bien. Que lo quieras comer a cucharadas. Acá va nuestro arroz. Un poquito de aceite común, aceite de oliva, lo que quieras. ¿Querés? No, no hay problema. ¿Querés común? ¿Querés oliva? Perfecto. Eso uno le da su toque. Le podés poner cebollita verde o le podés poner cebolla en común. Le podés poner lo que quieras. Cebolla. Sí, sí. Ahí está. Está perfecto. Amigo, querido Luis, me gusta esto. Me gusta este plato. Me gusta tu recorrido. Todavía no llegamos a cómo te metiste en la gastronomía. Nos quedamos en el bar. Nos quedamos con Luis sacando café. Mientras está haciendo el arroz. Mientras la mandioca se está siguiendo. Todos los chips de mandioca. Ya preparó ese pejerrey con esa marinada que estuvo buenísima. Que después la vamos a repasar. Y ahora es el turno del arroz. ¿Qué empezás? El arroz va con cebolla. Cebolla. Le podés poner ajo. O sos fanático eléctrico, le pones ajo. Ponés un poquito de ajo. Podés agarrar acá con manteca también, si querés. Le podés poner manteca. Sí, le podés poner manteca. O sea, acá, libre albedrío. Podés poner como quieras. Hacer como quieras. Si querés un arroz simple, hacés solamente blanco. Ahora te voy a preguntar por el tipo de arroz. ¿Pero este arroz te lleva a tu infancia? Sí. O sea, imagínate que es ir a la despensa, comprar por cuarto. Le decís a doña Gladys, me das esto, me das el otro. ¿El arroz suelto? El arroz suelto. Arroz. ¿Qué tipo de arroz usás? Este es largo fino. Largo fino. O sea, el común, el clásico, el más económico. Perfecto. Es una receta súper fácil y económica, sobre todo. Bien. O sea. Mira que está bueno, ¿no? Porque él no arrancó directamente hirviendo el arroz como muchos hacen. Esto está bueno cuando hagan arroz en su casa porque le dan sabor, obviamente con la materia grasa, con la cebolla, dio la opción de ponerle cebolla verdeo. Sí. Ya arrancás con un arroz que tiene otra onda. Sí, imagínate que a veces, por ahí pasaba, de que hay por ahí tu comida y tenés que tratar de suplir con un poco de proteína, o sea, le ponemos un poco de lácteo, o sea, un poco de leche, le podés poner un poco de queso. Ah, y acá, agua común, agua caliente. Mirá, agua común. Acá yo le puse, como para allornar un poco le puse ajo, le puse sal, pimienta, hojas de laurel y vamos. Está buenísimo. Está bueno, ¿eh? Y ahí vas, no esperás que es transparente el arroz, nada. No, 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 no. Directamente le tirás. Va ahí, o sea, no tiene mucha ciencia este arroz. Uh, mirá cómo. Ven, ahí está. Yo lo estoy destapando, ¿este se puede destapar, amigo? Mirá cómo te queda, alucinante. Mirá. Que el agua sobrepase. Metete acá adentro. Que el agua sobrepase un poco el arroz. Ahí está, mirá. Que el agua sobrepase un poco el arroz. Perfecto. Sobrepasa un toquecito el arroz. Ahí, ahí lo vas a dejar. Y lo cocinás, eso. 15 minutos. 15 minutos. ¿Lo tapás? Lo puedes tapar. Muy bien. Muy bien. La idea es que no te quede seco. Te tiene que quedar como untuoso. Te tiene que llamar ese, esa, esa, que esté como espeso. O sea, le puedes agregar crema. Por ejemplo, a mi mamá le agrega un poco de crema. Buenísimo, Luis. Esto lo es, casa. Muy bien. Querido Luis, adelantando un toquecito de la gremolata. ¿Qué ingrediente tengo que usted para que la gente ahí vaya buscando en su casa? Para que la gremolata, perejil. Perejil. Perejil, ajo, a gusto. Rayadura de limón. Y un poquito de jugo de limón. Aceite común o aceite de oliva. Lo que tengas en tu casa. Sencillo, sencillito. Ya se van preparando para hacer esta gremolata, para terminar este pejerrey a la parrilla. Y el querido Luis está rayando un limón para hacer la gremolata, que está buenísimo para culminar su gran receta. Para darle algo cítrico. Para algo, sí, totalmente, algo fresquito. Algo fresco. Bueno, un poquito de ralladura, jugo de limón, perejil. Ajo le pusiste. Ajo, perejil, cilantro, lo que quieras. Un poquito de pimienta. Prácticamente podría ir cilantro. Sí, súper. Sí. Y aceite de oliva. Listo. Luis, un toquecito, nos hemos quedado en, ¿cómo arrancaste de gastronomía? Bueno, arranqué ahí, empecé a, ya me necesitaban más días en el trabajo, entonces como que postergaba también un poco más mis estudios. Estaba como pasando una situación también familiar medio complicada. Y ahí. Y ahí te metiste a estudiar. Y ahí me metí, sí, estudié cocina, estudié pastelería. Ah, bueno, terminamos de sacar y va el queso. Mirá. La cantidad de lo que quieras, ¿eh? La cantidad. Qué rico. O sea, arroz cremoso. Musarela fresco o lo que tengas. Vamos ahí, mezclamos, mezclamos, mezclamos. No hay nada más rico que ese arroz, amigo, para acompañar cualquier cosa. Qué rico que es el arroz así. En gastronomía estoy como hace 15 años. 15 años en gastronomía. Dejaste la medicina. Dejé la medicina. Y te metiste de lleno a la gastronomía. Cocina, pastelería, estaba con licenciatura, ahora quiero ver si termino ingeniería de alimentos. Qué bueno. Y nada, y actualmente trabajo hace 8 años en una embajada. Bien, bien. Laburando a full el hombre. Laburando a full. Sí. Y emplatamos. Emplate como usted quiera, amigo. Ahí tiene ese arroz que me encanta. El arroz, bueno, tiene que estar más... Ahí adentro, mire. ¿Qué necesita? ¿Quiere un poco de manteca? No, va, no necesitamos más nada. Perfecto. Le ponemos un poquito de arroz. Obviamente que esto va a ser para compartir. A gusto. Muy rico. Una... Tenemos una ahí, la pincita, por favor. Pincita, sí, la traemos. Ahí está, pinza. Te paso... Te pongo la gremolata acá, te acerco el pescado. Va ahí. ¿El pescado? Qué rico. Qué buen plato. Me encanta porque... Para compartir y sobre todo ahora la Semana Santa. ¿Mañana? ¿Jueves Santo? Mañana me como un asado, amigo. Yo también. Yo también. Yo no soy creyente, así que respeto a la gente que cree. Pero yo me pongo un asado para allá. Somos así. Nuestros chips de mandioca. Pero pueden comer pescado, obviamente, la gente que quiere comer pescado. Miren qué buena opción, qué buena opción de pescado alucinante que nos trajo. Mandioca. Mandioca. A gusto, a gusto, a gusto. Esto lo podemos hacer y lo tenemos tapadito y va súper bien. Lo tenés que esconder, amigo, porque eso no llega a la mesa. Gremolata. Y la gremolata. Me encanta. Un poquito de limón fresco. Me encanta. Gajitos de limón y listo. Espectacular. Luis, a tu carro. Nos trajo un poco de Paraguay, un poco de Formosa y su experiencia gastronómica. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, amigo? Me pueden encontrar en Instagram en achu8759. Muy bien. Y ahí pueden ver todos mi trabajo y todo. Ahí te vamos a encontrar, che. Querido, un placer. Y te venís para la próxima a hacer algo dulce. Son muy buenos en pastelería, me han dicho. Dale. Así que te venís a hacer algo dulce y muchas gracias por estar acá. Gracias, un placer. Saluda a toda la familia. Será.